Bélico el asunto, pariente de Tolín Infante Con codiciado grupo arriesgado Vámonos frete ese, y suena acá ¡Codiciado loco! ¡Eso ya! ¡Celefante! Bélico el asunto, la puntería nunca me falla Se llama Mateo el morro que me cuida la espalda Y desde el trídeo siento me gustan mucho las armas largas Traigo lanzapapas, yo me voy a morir en la raya Yo no sé fallar, por eso sigo aquí Mi arriba, mi raza Si tengo dos compadres, son muy tranquilos Nunca se rajan Conchito el de la Libre Es un hombre serio, todo se le cuadra Para el chavo feliz, hay voz a los del hombre a su plaza Con la misma lina, se escucha el apoyo de la casa Arriba Culiacán Les dice el Tolín Disparando un arma larga Me rincó el asunto, nací en Chicago Soy de la mafia Yo acomodo el polvo, pura gente del mayo zambado Conmigo mi hermano, también hay flechas pa' lo que salga Y una gloc al cinto Y una gloc al cinto y la miramos Nunca me falta Bien atento estoy Bien atento estoy Bien pegado estoy Porque siempre chapa Tengo como diez hijos Y mi señora nunca me falla Ella andaba conmigo Ella andaba conmigo desde que correteaba la papa Viene uno en camino Viene uno en camino, soy bendecido, nada me falta Yo soy buen amigo, también soy bien pasado de lanza Y hoy voy a tomar Y hoy voy a tomar Y van a tocar Los tucanes de Tijuana Y estoy enloquecido, convencido Que he ganado y perdido a la vez Gané tu amor, perdí mi libertad El amor es un cuento de nunca acabar Si de sentir se trata yo siento un amor Más grande que este cielo aquí en mi corazón Quiero ateso a tus labios, quiero besar tu boca Tu boquita roja que hace tiempo me provoca Y esos ojitos tan chulos que tienes mi reina Así suena, así suena Arriesgado mi amigo Estoy enloquecido, convencido Que he ganado y perdido a la vez Gané tu amor, perdí mi libertad El amor es un cuento de nunca acabar Si de sentir se trata yo siento un amor Más grande que este cielo aquí en mi corazón Quiero ateso a tus labios, quiero besar tu boca Tu boquita roja Que hace tiempo me provoca Más grande que este cielo aquí en mi corazón Que hago Por su un cambio Que un cambio Así que Tengo que ahorita El amor es un sąd Días En mi corpo Es un sąd Choco Seriedad y sobre todo respeto, cualidad Con la gente ser honesto, Culiacán La tierra del del sombrero Traficar solamente con los gringos La maldad pa'l que me tiente a los míos La amistad sincera pa' mis amigos Aquí estoy, nunca me he ido Porque Dios no lo ha querido Mi pasión ha sido el ganado fino Pa'l calor, helados o unos cuartetos Y así suena, arriesgado compa La razón es para el que la tenga la ambición Es muy mala consejera la traición Tres metros bajo la tierra Y se internan a la sierra ¡Ey! ¡A ver qué pasa! Estamos aquí, venimos llegando ¿Cómo le va, viejito? ¿Cómo le ha ido ya? ¿Cómo le ha ido ya? Mira, pasándola, ¿cómo la ves? ¿Te acuerdas cuando me prestaste el caballo? Ya se murió el animal éxico Ah, no, no se preocupe, le voy a regalar la camioneta ¿Cómo va a ser eso? ¿Sí? ¿Sí? No, muchacho, Dios te lo pague Charolear, que sea el último recurso Secuestrar, eso jamás lo disculpo La lealtad, es algo que aprecio mucho Mujeres, nunca le fallo Interés, por los caballos, los de a cien Para apotar en los gallos, se mare Zambada, aliado El Mayo Que bueno quedó el disco, compadre Sí, compadre, quedó muy bueno, compadre ¿Y esto de dónde lo sacó? Lo acabo de agarrar, compadre Me voy a ir cantando en el mercado de abastos a la fecha, compadre No, compadre, agradecidos con el de arriba Con el de más arriba, compadre Está muy bonito, compa Cuando guste, compadre, está a su orden No, compa, me levanto Por el amor de mi madre ¿Viste cooperar? ¿Viste cooperar? ¿Viste cooperar? ¿Viste cooperar? ¡Todo ver, bajan! ¡Agradecido con el de arriba! Pero el de más arriba Con el todo poderoso Se echó mi socio, mi buen amigo Me sacó de la pobreza Esa maldita es mi enemiga Agradecido con el de arriba Pero el de más arriba Con el todopoderoso se ha hecho mi socio Mi buen amigo Me sacó de la pobreza Esa maldita es mi enemiga Cuando naces sin dinero En la maldita pobreza El alcohol te hace un alivio Para calmar esas tristezas Si los sueños no se cumplen Hay que luchar Pero con fuerza Viví, goce, cante, reí Hablé y lloré Y también puedo decir Viví el momento Si me toca morir mañana Si me toca morir mañana Me iré contento No hay que ser tan prepotente Mucho menos presumido Porque tienes muchos billetes Y los negocios Y el día no hay salido Ayudar al que no tiene Eso es lo justo y lo debido Agradecido con el de arriba Pero el de más arriba Con el todopoderoso se ha hecho mi socio Mi buen amigo Me sacó de la pobreza Esta maldita es mi enemiga Viví, goce, cante, reí Hablé y lloré Y también puedo decir Viví el momento Si me toca morir mañana Si me toca morir mañana Me iré contento Si me toca morir mañana Aquí andamos su compa Luis R. Conríquez Vamos a aventarnos un corrido, se llama Lee Y jale este compa Bocho Ya ha sido fácil llegar al puesto que tengo Solo porque ven feria y no saben de donde vengo Cuanto he batallado en tener lo que quiero Tienes corta edad pero yo he sido inteligente Haciendo movimientos con la gente en este ambiente Genero billete, verde pa' moverme Y miraba gente alivianada con mucho billete Yo también quería, no me quedaba de otra que meterme al ruedo Fue por mi familia, marcas exclusivas me han visto De Gucci, Versace, el antro es distinguido En una mesa privada tomando con quienes Si son mis amigos Navidad te da mil golpes, unos fuertes, otros que ni te imaginas Por eso ando caminando pa' delante a pesar de muchas caídas Así suena su compa Luis R. Conríquez Y esto se va hasta Michigan Y puro cárter de un sin pariente Te pido de donde vengo y así es como me mantengo Hay muchos estacioneros que me vieron y se fueron Porque me miraron que no trae un peso Una troca vieja o tal vez una del año Ya me han visto pasar con la música retumbando Es que soy alegre, me gusta el relajo Andamos mucho mejor que antes Tal vez por suerte o por inteligencia Pero de aquí no me quitan Porque ando al tirante Dios pone y te quita En Michigan donde radico Me apodan el I Aquí andamos al tiro Hay que seguir festejando Con un buen guisquito Y con música en vivo La vida te da mil golpes Unos fuertes Otros que ni te imaginas Por eso ando caminando pa' delante Y ahora si vamos pa' arriba Quiero hablarles de las cosas que he pasado De la vida que he dejado Porque nunca fui dejado Porque nunca actué con miedo Dígame quién vi con miedo El fin justifica los medios Aventándose en el ruedo Salimos del agujero Si fuera fácil Si fuera así Todos lo hicieran mis carnales Salimos adelante nuestra manera Moviendo mota Uno hace lo que deja La feria no pido disculpas Ni esperamos indulgencia Dándole vuelta a la espera Seguimos gastando feria Pa' que sepa Que curioso Las cosas como han cambiado Las calles nos educaron Con la punta del zapato Hubo quienes me trataron Estamos representando a Michoacán Donde es mi estado Hoy estamos trabajando Para poder superarnos Si fuera fácil Si fuera así Todos lo hicieran mis carnales Salimos adelante nuestra manera Moviendo mota Uno hace lo que deja Feria no pido disculpas Ni esperamos Sin urgencia Dándole vuelta a la espera Seguimos gastando veria Soy el Valdi Pa' que sepa Soy el Valdi Pa' que sepa No es el marco Lo que importa Todo el tiempo Es el retrato Me relajo Y todo el tiempo Me navego Un perfil bajo En la orilla O en la brasa Yo ando de aquí para arriba Ando pilas Cuando el semáforo Da luz amarilla Amigos son los que traigo Colgando no más Contados son los que me han demostrado Su estimo Y vivo Solo Pa' mi familia no más En la bola Me distinguen no más Con verme a la boda Hay personas Que con verme Mi presencia se incomoda Me fastidia Que me miren Todo el tiempo Con envidia Ese efecto Causo casi siempre Que me les presento Quiero que se hagan Solo una pregunta No más Si me ven que ando Gozando Y que no ando A penita Sus manitas Enseñenlas a chambear Bien jalado Con el nombre del equipo Codiciado Ay tranquilo No es mi aspecto Es mi forma de tratarlos con respeto Se ande arriba Se ande arriba Se ande abajo Yo uso la misma saliva Mi familia Mi trabajo Y un San Judas Que me cuida Muy discreto Aunque a veces me gusta ser muy inquieto Una persona es la que me acompaña No más Y pa' que sepan ahorita Y de una vez Les digo Soy amigo Y también me sé portar más Bien jalado Con mi compadre Y hermano de buen grado Con un vino Quiero saludar también al compa Lino El de Dembe Colorado Sabe que es muy apreciado Y el viejón de la cuadrilla Estamos al cuarto de milla Compa Camilo Y el pali Que en San Luis están Contados son los que me han demostrado Su estimo Hoy vivo Siempre Filas para trabajar Desde Culiacán, Sinaloa Con mi compa Ergardo De los corridos originales Pierro, compa Jesús Si fuera fuerza rígida Vámonos, recio Jálese pues viejo Noto ese medio fácil También le sufrí bastante Caminando por las calles Descalzo los pies me arden Le pillé a mis zanjuditos Mientras me aguantaba el hambre Soy de familia pobre, alguien tenía que buscarle Los sueños estaban claros y las metas por delante Le di vuelta a la moneda Le di vuelta a la moneda Yo quería vivir este grave Gracias por la moneda Gracias por hacer señal Bajo, paja Jesús Tiene juego muchas mañas Uno tiene que estudiarle Por más amigos que tenga La bala mía Ya no doy vuelta para atrás La cachucha puesta De los Goldman Salazar Y arriba la mafia de la calle Arriba Culiacán, Sinaloa, pariente Hoy nomás Empecé de morro allá en la casa Me juzgaron varias veces Solo por no ser igual El apoyo La neta hizo falta La gente que me rodeaba Muy convencida no está De lo que traigo entre planes Supe que un día iba a ser grande La gente te tira loco Hasta que mira tantito brillo en tu vida Luego empiezan a opinar Los verdaderos amigos se les nota Los que están firmes contigo Son dos o tres nada más Y esos que ya me han fallado No me olvido ni rebajo Mucho busqué y encontré Y pa' qué voy a negarlo Ahí va la cosa Aunque joven me inicié No me asusto en ocasiones peligrosas Para las broncas Traigo la puerta Muy bien cuidado Cuando andamos en la lumbre Y esta nunca se equivoca De niño con mis amigos En la cuadra jugaba Y feliz estaba Qué bonito es recordar El mejor equipo de trabajo Son los mismos que jugaron Y son los que seguirán La lealtad es importante Pa' avanzar es punto clave Si en la calle me ven bien cambiado Muy contento y relajado Es porque ya le batallé En tiempo libre de gusto En tiempo libre de gusto Canto siempre con volumen alto Los corridos que me sé Boca bola al enfiestarnos Y muy bien nos la pasamos Se ve más fría ante el sol Y le agradezco a mi Dios Y le agradezco a mi Dios por todo eso Y le agradezco a mi Dios por todo eso Todo lo que me pasó Espero le sirva a muchos como ejemplo Nunca se rindan Y no le aflojen Tarde o temprano A lo que le tiras Le pegas Ya vendrán tiempos mejores No le agradezco a mi Dios por todo eso Por Junior llevo el apodo Mi padre me da su apoyo Con mis amigos buen rol Y muy derecho ante todos Eso me enseño bien Tal y como el Inimor El party va comenzando Los junios ya van llegando Mi pleba la está fumando Botita pa' relajarnos Hoy ya no tenemos lucha Nos la pasamos volando Por el ene yo me la paso Y a la vega voy de paso Los antros y los casinos Pa' divertirnos un rato Andamos de arriba a abajo Pues es parte del trabajo Y a la vega voy de paso Una troca deportiva también en carro de luz Por el frío en las calles Por el frío en las calles Lo que me gusta tomar Lo que me gusta tomar Y el humito que no falte Pa' darnos un buen real Me gusta gozar lo bueno Por eso hay que trabajar Un saludo pa' mi padre Le agradezco sus consejos El orgullo yo lo tengo Porque es un hombre de gente Ahora andaremos al cien Soy un llorea que andaré Ándale pues Ahí queda el corriente Los que me decían al hogar Dígilo yo Tú y yo le damos el amor Cienes 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 Ando haciendo pancho Pa' que sepan Soy calmado Sencillo y discreto Navego un perfil muy bajo Tengo buenas amistades Y buenos contactos Soy gente con la gente Con el que es malo arremato Aunque estuve preso De la escuela me he graduado Eso me sirvió para salir mal La hago una cariada De repente me verán jugando Un trago de 70 Pa' desestresarlo Más de 10 armados Me han de estar cuidando Es por precaución No pa' andarla cagando Los billetes pa' gastarse no hay que tenerlos guardados Y no parar de producir Por eso es que trabajamos Con papo yo se le estima muy fuerte Andamos chambiando La camisa bien puesta 100% de los chapos Por nogales me la llevo La frontera navegamos Y en la rosalía me gusta Empezarme un rato Mi compadre perra Sabe que estamos al chingazo Y con la perrisa Hay que tomar un rato Con pamingo por un lado Va bien acuariado Y pasa en Benito a tirar humo un rato Pa' todos los plazos nogales Se ha quedado con mucho gusto Ando haciendo pancho Pa' que sepan soy calmado Sencillo y discreto nave Un perfil muy bajo Tengo buenas amistades Y buenos contactos Soy gente con la gente Con el que es malo arremato Aunque estuve preso De la escuela me he graduado Eso me sirvió para salir mal Una cariada de repente Me verá jugando Un traigo de 70 Pa' desestresarnos Más de 10 armados Me han de estar cuidando Es por precaución No pa' andarla cagando Con billetes pa' gastarse No hay que tenerlos guardados Y no parar de producir Va bien acuariado Va bien acuariado Y pasa en Benito a tirar humo un rato Pa' todos los plazos nogales Se ha quedado con mucho gusto Bélico el asunto Pariente de Tolino Infante Con codiciado grupo arriesgado Vámonos frete ese Y suena acá Codiciado loco Eso ya Se le cuente Pelico el asunto La puntería Nunca me falla Se llama Mateo El morro que me cuida la espalda Y no es que en ti Es cierto Me gustan mucho Las armas largas Digo lanza papas Yo me voy a morir En la raya Y yo no sé fallar Por eso sigo aquí Mi arriba Mi raza Si tengo dos compadres Son muy tranquilos Nunca se rajan Conchito el de la Lime Es un hombre serio Todo se le cuadra Para el chavo feliz Hay voz a lo del hombre A su plaza Hola mi malina Se escucha el apoyo De la casa Arriba culiacán Les dice el tolí Disparando un arma larga Pelico el asunto Nací en Chicago Soy de la mafia Yo acomodo el polvo Pura gente del mayo zambado Conmigo mi hermano También hay flechas Pa' lo que salga Y una gloc al cinto Y la mira a vos Todo que me falta Bien atento estoy Bien pegado al sol Porque siempre champa Porque siempre champa Tengo como diez hijos Y mi señora Nunca me falla Ella andaba conmigo Desde que correteaba la papa Viene uno en camino Soy bendecido Nada me falta Yo soy buen amigo También soy bien pasado De lanza Y hoy voy a tomar Y van a tocar Los tucanes de Tijuana Y estoy enloquecido He sido convencido 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 Que he ganado Y perdido A la vez Gané tu amor Perdí mi libertad El amor es un cuento De nunca acabar Si de sentir se trata Yo siento un amor Más grande que este cielo Aquí en mi corazón Quiero ateso a tus labios Quiero besar tu boca Tu boquita roja Que hace tiempo me provoca Y esos ojitos tan chulos Que tienes mi reina Así suena Arriesgado Mi amigo Estoy enloquecido Convencido Que he ganado Y perdido A la vez Gané tu amor Perdí mi libertad El amor es un cuento De nunca acabar Si de sentir se trata Yo siento un amor Más grande que este cielo Aquí en mi corazón Quiero ateso a tus labios Quiero besar a tus labios Quiero besar tu boca Tu boquita roja Que hace tiempo me provoca Y estoy enloquecido Confiando en el destino Que dice que por siempre serás para mí Quiero ateso a tus labios Quiero besar a tus labios Quiero besar tu boca Tu boquita roja Que hace tiempo me provoca Quiero besar a tus labios Y tú en el destino Y tú en el destino Y tú en el destino En el destino Y tú en el destino Qué nos de sentir se trata Ahí ya vas ahí yo Muchacho Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, 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 sí Sí, sí, sí Seriedad y sobre todo respeto, cualidad, con la gente ser honesto, culiacal, la tierra Seriedad y del sombrero, traficar solamente con los gringos, la maldad, pa'l que me tiente a los míos, la amistad sincera pa' mis amigos, aquí estoy, nunca me he ido, porque Dios no lo ha querido mi pasión, ha sido el ganado fino pa'l calor, helados o unos cuartitos La razón, esa es para el que la tenga la ambición, es muy mala consejera la traición, tres metros bajo la tierra, y se internan a la sierra ¡Hola! ¡Ey! ¡A ver qué pasa! Estamos aquí, venimos llegando aquí ¿Cómo le va viejito? 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 Sí, mira pasándola, ¿cómo la ves? ¿Te acuerdas cuando me prestaste el caballo? Ya se murió el animal ese, hijo Ah no, entonces no se preocupe, le voy a regalar la camioneta ¿Cómo va a ser eso? Sí, mire No, muchachos, Dios te lo pague Charolear, que sea el último recurso secuestrar Eso jamás lo discurso La lealtad, es algo que aprecio mucho Mujeres, nunca le fallo Guilteres, por los caballos, los de a cien Para apotar en los gallos Semer, zambada, aliado el mayo Quiero hablarles de las cosas que he pasado De la vida que he dejado Porque nunca fui dejado Porque nunca actué con miedo Dígame quién dijo mi delfín Justificar los medios Aventándose en el ruedo Salimos del agujero Si fuera fácil Si fuera así todos lo hicieran mis carnales Salimos adelante a nuestra manera Moviendo mota Uno hace lo que deja Pero ya no pido disculpas Ni esperamos indulgencia Dándole vuelta a la espera Seguimos gastando feria Pa' que sepa Que curioso Las cosas como han cambiado Las calles no se educaron Con la punta del zapato Hubo quienes me trataron Estamos representando a Michoacán Trabajando un desviestador Hoy estamos trabajando Para poder superarnos Si fuera fácil Si fuera así todos lo hicieran mis carnales Salimos adelante a nuestra manera Si fuera moviendo mota Uno hace lo que deja Feria no pido disculpas Ni esperamos Sin urgencia Dándole vuelta a la espera Seguimos gastando feria Soy el baldi Pa' que sepa Soy el baldi pa' que sepa